¡Suscríbete al canal! ...de la ley que legalizó la práctica del aborto. Estamos en contacto con el ginecólogo Leonel Brioso. Doctor, gracias por atendernos. Un gusto estar con ustedes y con su teleaudiencia. ¿Cuál es el resultado que evalúa de estos 10 años de la ley de aborto? En términos generales yo creo que ha sido una muy buena ley. Una muy buena ley para las mujeres, para las infancias y para toda la sociedad. En la medida de que de alguna manera se cumplió lo que nosotros proponíamos hace 10 años. Que el aborto debería ser una práctica segura, accesible e infrecuente. Y de alguna manera estos 10 años han dado prueba de eso. Queda mucho por hacer. Pero con la calidad de ley que había, creo que se hicieron bastante bien las cosas. Y en particular en este periodo tan dramático que estamos viviendo desde la emergencia sanitaria en adelante, la ley resistió y las prestaciones se pudieron seguir dando en todo el país. ¿Hay información de que en algunos departamentos es complicada la prestación de este servicio? ¿En tanto hay, digamos, la objeción de conciencia de los médicos es bastante generalizada? Como usted sabe, Gabriel, yo no formo parte ni de la gestión de este ministerio, por supuesto, ni tampoco, señor, no tengo datos específicos de lo que está pasando. Sí sé, por parte de la parte académica, de la Facultad de Medicina y los 10 centros asociados en el interior que tiene mi clínica, de que se prestan estos servicios en todo el país, con mayor dificultad quizás en algunos lugares y otros no, pero prácticamente no hay lugares donde no se preste. Y la objeción de conciencia yo considero de que sí es cierto que fue un problema al inicio, sobre todo en un departamento donde había casi un 100% de ginecólogos que hacían objeción de conciencia. Muchos de ellos ni siquiera sabían lo que era la objeción de conciencia en realidad, pero esto ha ido cambiando y hay nuevas generaciones que tienen lo que nosotros llamamos compromiso de conciencia, o sea que creo que esa no es una barrera hoy por hoy, o por lo menos una barrera insalvable para la prestación de los servicios. Doctor, en una entrevista decía que el tema de la reproducción en Uruguay es probablemente el más importante en términos estratégicos para la sostenibilidad del proyecto de Uruguay como país. Uruguay es un país que ha decidido ser poca gente de hace mucho tiempo, de hecho tenemos una tasa de decrecimiento poblacional solo matizada por la inmigración que tenemos, que ha cambiado el panorama de nuestro país, pero en términos concretos la reproducción en Uruguay es un problema grave que se debe fundamentalmente a las bajas, a las tasas ultra bajas de reproducción y a la falta de políticas específicas que aseguren la posibilidad de una maternidad segura, de calidad y un proyecto para las mujeres en el cual la maternidad no sea un obstáculo para su desarrollo profesional. Eso ha llevado que en el subsector público, hoy por hoy, la tasa de natalidad, a pesar de que ha disminuido, se mantenga bastante establemente, mientras que en el subsector privado ha disminuido en los últimos años. Y esto lleva a que los sectores de mayor vulneración de derechos sean los que llevan bajo sus espaldas el peso de la maternidad y por lo tanto, este proceso reproductivo que se da en los quintiles más bajos de la población tienen un alto componente de afecciones perinatales, fundamentalmente de prematurez y restricción de crecimiento, que es lo que yo creo que hay que poner el foco actualmente en las políticas públicas, no solamente por el presente de estas mujeres y sus recién nacidos, sino por el futuro, porque esos niños y niñas que nacen con ese hándicap al inicio de su vida, van a ser más propensos a tener enfermedades crónicas cuando sean adultos. Por eso, yo creo que cuando hablamos de primera infancia, llegamos tarde, que hay que hablar de embarazo y primera infancia, y hay que hacer políticas con discriminación positiva hacia estos sectores más vulnerados de la población, para que los pocos que somos nazcamos en las mejores condiciones y tengamos las mejores posibilidades de una buena performance para nuestra vida futura. Doctor, la encuesta que hizo Salud Pública cuando empezó a ofrecer el implante subdérmico, daba que la mayoría de las adolescentes que tenían un embarazo, el segundo embarazo no era un embarazo deseado. ¿Esto a qué obedece? ¿Es un problema de educación sexual? ¿Es un problema de acceso a los sistemas anticonceptivos? ¿Es una mezcla de ambas? Yo creo que es una mezcla de ambas, Gabriel. Gabriel, acá el asunto fue el siguiente. En el 2010, el embarazo adolescente todavía no era conceptualizado como un problema de salud. Fue en el ministerio que tuve el privilegio de integrar, en el gobierno del presidente Mujica, en que desde el Ministerio de Salud Pública se conceptualizó que el embarazo adolescente era un problema de salud que debíamos tratar de prevenir, y ahí pensamos una estrategia para tratar de disminuirlo. Y fue en ese periodo que pergeñamos la estrategia de que, siendo muy difícil de prevenir el primer embarazo adolescente, porque ahí tiene ondas raíces desde el punto de vista educativo, social, y también de vulneración de derechos para estas niñas y adolescentes, lo que sí era factible era prevenir el segundo embarazo del adolescente, y con eso lograr que la misma se pudiera reinsertar al ámbito educativo y siguiera con su vida, aún que tuviera un bebé, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que hicimos con la política de disponibilidad de los métodos de larga duración de los implantes, que se desarrolló primero una experiencia muy exitosa en el Hospital Pereira Rosel, estoy hablando del año 2014-2015, a cargo de la doctora Leticia Riepi, y luego se transformó en el 2016 en política pública que ha hecho que la natalidad adolescente descienda en nuestro país siendo modelo a nivel internacional. O sea que creo que fue una política muy acertada, porque, como decía, ¿no?, tenemos que evitar los embarazos en esta etapa de la vida en el cual se está creando la personalidad y el desarrollo de la futura mujer, más allá del proyecto de ser madre o no. Ahora, el otro día le dio la nota de que seguimos teniendo problemas con el embarazo infantil, ¿no? Seguimos teniendo una tasa, aunque con respecto a la anterior baja, muy, muy grave, porque el embarazo infantil de menor de 15 años es 100% fruto de violencia, fruto de violaciones, y en la inmensa mayoría, fruto de relaciones sexuales no consentidas de violaciones de violencia basada en género en el ámbito intrafamiliar. Este es un elemento gravísimo. Se mantiene en los últimos 10 años en el entorno entre 50 y 80 casos por año, pero cada uno de esos casos es gravísimo en sí mismo porque implica las máximas vulneraciones de derechos para esta población, que es necesario llevar a cero, ¿verdad? Porque no puede haber esta situación en ninguna niña en nuestro país. La prematurez, otro tema que en el promedio estamos en un 9, pero en los sectores menos pudientes estamos en un 15, ¿no? La prematurez es un problema grave, Gabriel, porque hay dos tipos de prematurez. La prematurez que se da en las mujeres de mayor edad, que son profesionales, que muchas veces tienen enfermedades crónicas, que recurren a reproducción asistida, y realmente logran un embarazo, también fruto de las políticas públicas que hay en nuestro país con respecto a eso, y a veces tienen más chances de tener prematuros. Ese es un modelo de prematurez. Ese no es el modelo de prematurez como problema social. Pero el grueso de la prematurez es la que se da en los sectores socioeconómicos más vulnerados, las mujeres más pobres, que están en situación de calle, que tienen problemas de alimentación, que sufren violencia basada en género, que tienen un aumento del consumo problemático de sustancias. Ahí se concentra el grupo más duro de prematurez que nosotros llamamos prematurez con vulneración de derechos. Y esa prematurez con vulneración de derechos que en el Uruguay se puede evaluar por lo que ocurre en ACE, en el sector público, versus lo que ocurre en el sector privado, porque ACE concentra los quintiles de ingreso 1 y 2, mientras que los sectores privados de la atención concentran los niveles, los quintiles 4 y 5, lo que ha habido es una clara disociación, una clara inequidad. Mientras que en los sectores privados ha disminuido esa prematurez, en el sector público ha aumentado. Y eso nos lleva a plantear, junto con otros indicadores, como el bajo peso al nacer, que aumentó también el sector público y disminuyó en el sector privado. Y un gravísimo problema que tenemos, del que no se hable, que se tiene que hablar, que es la sífilis congénita, es decir, la infección de los fetos y los recién nacidos por esta enfermedad tan ominosa que es la sífilis, pero que tiene un tratamiento de hace más de 70 años que es la penicilina, pues bien, tenemos niños y niñas que en el Uruguay nacen con sífilis, por contagio de sus madres, y eso también se da en el sector público, no así en el sector privado. Todo esto conforma para nosotros lo que se ha dado a llamar un periodo de una importante injusticia en términos reproductivos. Mientras que el sector privado mantiene indicadores más o menos buenos, el sector público se ha deteriorado mucho, sobre todo desde la emergencia sanitaria y las crisis económicas, sociales y psicológicas que está provocada. Doctor, ¿estos asuntos mejorarían por la atención, digamos, mejorando la atención en el área exclusivamente de la salud? O mientras no solucionemos el origen, digamos, el problema de vivienda, el problema de alimentación, etcétera, etcétera, digamos, ¿tienen un origen en la pobreza aunque mejoremos el sistema sanitario? Es así, es así como usted dice, son las dos cosas. Este es un problema sociosanitario, no se puede abordar unilateralmente y por eso, desde hace mucho tiempo, el Uruguay tiene un programa, un programa estrella, que se llama Uruguay crece contigo, que también desarrollamos en el gobierno del presidente Mujica y que lo que intenta es tener políticas focalizadas a nivel de los sectores más vulnerados en sus derechos con intervenciones sociosanitarias, acompañando el embarazo de estas mujeres durante todo el proceso del nacimiento y tratando de mejorar los hábitos de crianza con apoyos sociales. Esta es la mayor inversión social que tenemos que hacer como país, yo creo que no hay ninguna otra prioridad, porque como decía, ese 45% de natalidad que se da en los sectores públicos, muchos de ellos en condiciones de vulneración, comprometen a mediano y largo plazo los temas que tienen que ver con la carga de enfermedad que haya en nuestro país y por eso, cuando se discute lo de la seguridad social, el gran ausente de la seguridad social que se discutió es qué pasa con los nacimientos. Si no revertimos esto y aumenta la carga de enfermedad en 30, 40 años va a ser insostenible los problemas, los programas sanitarios y de seguridad social. Por eso, invertir ahora en este sector es lo más importante y como decía hoy, invertir desde el embarazo, porque si invertimos solo en primera infancia estamos llegando tarde y gran parte de estas situaciones ya se van a ver consolidadas. Por último, doctor, ¿la mortalidad materna tiene que ver con estas mismas cuestiones? Totalmente, Gabriel. La mortalidad materna es el indicador sentinela más importante que tiene cualquier país. Cuando uno le ha tocado ir por el mundo representando a nuestro país o por cuestiones académicas, para explicar lo que es el Uruguay, hay que decir que es un país con 3 millones y pico de habitantes, ahí ya nadie le cree porque no hay países con tan pocos habitantes, con la tasa de alfabetización muy importante que tenemos, con el PBI que tenemos y con la mortalidad materna que tenemos. Con esos cuatro indicadores, cualquier interlocutor se hace una idea de cuál es la situación del país. La mortalidad materna en el Uruguay históricamente fue baja dada las políticas públicas que comenzaron a desarrollarse desde el siglo XX, no tienen partido político las políticas públicas de esto en el Uruguay, fueron creadas por los fundadores de la ginecología, la obstetricia, la pediatría. Tuvieron un fuerte impulso y se logró una gran disminución con todas las políticas que tuvieron que ver con el aborto inseguro. Primero con el modelo de iniciativas sanitarias contra el aborto en condiciones de riesgo y luego de la despenalización bajamos a una tasa históricamente excelente que nos posicionó durante el 2015 y el 2016 como el segundo país con la mortalidad más baja en toda América. Solo nos ganaba Canadá. Habíamos pasado incluso a Estados Unidos que ha incrementado su mortalidad materna por la población hispana fundamentalmente. Sin embargo, con la emergencia sanitaria y fundamentalmente con lo que fue la variante P1 que invadió Uruguay desde Brasil de Omicron, recordarán, en el año 2021, esto cambió dramáticamente y Uruguay tuvo un incremento yo diría terrible de la mortalidad materna pero que también tuvo un elemento de gran inequidad al igual que la prematurez, que la restricción del crecimiento, que la sífilis congénita, todo esto con una gran inequidad porque la mortalidad materna se incrementó en el subsector público muchísimo más que en el subsector privado. Llegamos en el subsector público a guarismos de mortalidad materna de la década del 80 del siglo pasado mientras que a nivel privado se pudo mantener un cierto este nivel. Esto también para nosotros habla de la inequidad, habla de condiciones de atención deficitarias que se dieron fundamentalmente en el interior del país donde fueron la mayoría estas muertes maternas y creemos que es imprescindible sacar las lecciones aprendidas de esto para prevenir frente a futuras pandemias o futuras emergencias sanitarias de las cuales lamentablemente seguimos en riesgo como planeta para prevenir que se den situaciones de este tipo y por eso hemos tratado de reflexionar a propósito de esto desde el ámbito académico desde el ámbito relacionado con la rectoría para hablar de esto y estamos siempre a la orden porque estas son las causas nacionales en las cuales desde todos los lugares tenemos que colaborar. Doctor Leonor Ioso gracias por el contacto Muchas gracias Gabriel un abrazo grande un abrazo bien me parece que queda claro que tenemos dos países viviendo en uno en uno tenemos cifras europeas y en otro cifras sudamericanas es tan potente la marginalidad que uno propone dejar de hablar de adultez para hablar de infancia y dejar de hablar de infancia para hablar de primera infancia y Brioso nos propone hablar del embarazo de antes porque si no llegamos tarde siempre llegamos tarde nos vamos una tanda ya venimos de antes no 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 no